Algunos árboles, había unas casas abandonadas, pero no estaba el museo, por supuesto. Y de repente llega Frank Gehry, se pone el pie frente a este árbol y dijo Es aquí donde me gustaría que se construyera el museo. Creo yo que no sabía que estaba frente a un árbol que era aún más joven que él. ¿Cuántos años tiene Frank Gehry? 89. ¿Y este cuánto tiene? 70. ¿Ustedes creen que él se lo imaginó? No. Yo creo que no, ¿verdad? Es que el man está bien. Sí, pues ya le dije. ¿Ok? Ahora, él empezó a diseñar en el año 2002 y los planos estuvieron listos en el 2004. ¿Ok? Y ahorita me gustaría que nos levantáramos y vamos a ver el museo y su inspiración. ¿Sí? Vamos a ver.